hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a continuar con el curso de repaso de matemáticas vamos a ver el tema de potencias y raíces de monomios para entender este vídeo es muy importante que hayan visto los vídeos anteriores de este curso así que les dejaré en la descripción el enlace a la lista de reproducción completa del curso de repaso de matemáticas para que miren los vídeos anteriores si aún no los han visto bueno vamos a empezar directamente hablando de cómo elevar una potencia a otro exponente o sea una potencia de una potencia vamos a verlo primero con un número por ejemplo tenemos aquí 3 elevado al exponente 4 y todo esto a su vez está siendo elevado al exponente 2 cómo podemos hacer esta operación bueno primero recordemos lo que significa un exponente significa que una cantidad se multiplica por ella misma la cantidad de veces que nos dice el exponente por ejemplo en este caso nos está diciendo que 3 a la 4 se va a multiplicar por sí mismo dos veces o sea esto de aquí es lo mismo que esto de aquí 3 a la 4 por 3 a la 4 dos veces eso es lo que significa este exponente 2 y ahora este exponente 4 de aquí significa que el 3 se multiplica por sí mismo cuatro veces así pero lo mismo ocurre aquí el 3 se multiplica cuatro veces por sí mismo y entonces en total vean que son 8 veces las que se multiplica el 3 por él mismo o sea que nos queda 3 elevado a la 8 vean que este exponente de aquí lo pudimos haber obtenido de multiplicar directamente este 4 por este 2 y entonces por la forma en la que se desarrollan las potencias nosotros podemos elevar una potencia a un exponente simplemente multiplicando los exponentes si entonces por ejemplo para hacer este esta operación x elevado a la 3 y luego todo esto elevado a la 5 no hace falta que hagamos todo este desarrollo sino que ya sabemos que al final lo que obtenemos es x elevado a 3 por 5 la multiplicación de exponentes que es 15 bueno esa es la ley de exponentes que vamos a estar utilizando en este vídeo cuando tenemos una potencia elevada a otro exponente los exponentes se multiplican sale ahora qué pasa si por ejemplo uno de los exponentes es negativo o incluso si ambos son negativos bueno esta ley sigue siendo válida los exponentes se pueden multiplicar y aquí solamente hay que tomar en cuenta también la ley de multiplicación de signos en este caso por ejemplo multiplicamos menos 3 por 2 entonces menos por más da menos y 3 por 2 6 o sea que queda y elevado al exponente menos 6 ahora qué pasa si tenemos muchas variables e incluso por aquí algún coeficiente bueno para hacer esta operación lo que vamos a hacer es aplicar el exponente a cada uno de los factores si empezamos con el coeficiente 2 elevado al exponente 3 bueno recordemos que eso es 2 por 2 por 2 3 veces entonces 2 por 2 4 4 por 2 8 o sea que para empezar 2 al cubo es 8 eso ya lo vimos en un vídeo anterior y luego para m bueno lo que vamos a hacer es aplicar la ley de exponentes que acabamos de mencionar se multiplican los exponentes 2 por 3 que nos da 6 o sea que queda m elevado al exponente 6 luego para la n tenemos 5 por 3 que nos da 15 y luego para p vean que aquí no hay un exponente es como si hubiera un 1 y 1 por 3 nos da 3 queda entonces p elevado al exponente 3 p al cubo ahí está ahora qué pasa si tenemos por ejemplo exponentes negativos bueno pues lo mismo que hemos visto en videos anteriores para el caso del coeficiente cuando nosotros elevamos un número a un exponente negativo se convierte en una fracción en la cual ponemos un 1 en el numerador y abajo colocamos el mismo número elevado al exponente pero ya positivo entonces queda menos 3 elevado al exponente 2 positivo y esto de aquí lo podemos nosotros hacer es menos 3 por menos 3 entonces menos por menos más 3 por 3 9 o sea que es lo mismo que 1 sobre 9 eso también ya lo expliqué en videos anteriores y ahora para las variables multiplicamos los exponentes cuidando la ley de multiplicación de signos empezamos con la x tenemos más por menos que es menos y 4 por 2 8 entonces queda x elevado a menos 8 luego para y tenemos menos 2 por menos 2 menos por menos da más 2 por 2 4 entonces queda y elevado a 4 positivo y para z tenemos más por menos menos 3 por 2 6 entonces z está elevado a menos 6 podemos dejar así el resultado es válido o podemos pasar las potencias que tienen exponente negativo al denominador entonces este x a la menos 8 puede ponerse en el denominador como x a la 8 positivo y para el caso de z también el z a la 6 positivo vean que el y tenía exponente positivo entonces este va a quedar directamente en el numerador y este 1 no hace falta ya escribirlo solamente ponemos ya la cuarta directamente ahí está también así puede quedar el resultado bueno y a partir de esto nosotros podemos también calcular la raíz cuadrada raíz cúbica etcétera de un monomio es muy similar para empezar cómo podemos calcular la raíz cuadrada de este monomio bueno hay que recordar que las raíces se pueden escribir con exponente fraccionario eso ya lo vimos también en un vídeo anterior entonces para empezar vamos a aplicar el radical al coeficiente que dice aquí entonces vamos a calcular la raíz de 16 si ya sabemos que eso nos va a dar como resultado 4 porque 4 por 4 es 16 ahora para las variables vamos a aplicar esta regla que vimos ya en un vídeo anterior que un radical se puede convertir en un exponente fraccionario vean que el exponente de adentro queda en el numerador y el índice de radical queda en el denominador en este caso no hay un índice de radical porque es una raíz cuadrada en ese caso hay que recordar que es como si fuera un 2 si el índice de radical es 2 entonces nos va a quedar a elevado a 10 entre 2 si el exponente de adentro entre el índice de radical luego para b tenemos también 6 entre 2 y para c tenemos 4 entre 2 vemos entonces que los exponentes se dividen si se dividen entre el índice del radical 10 entre 2 6 entre 2 y 4 entre 2 ahora solamente hay que hacer esas divisiones 10 entre 2 nos da 5 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2 y este es el resultado bueno ya directamente podemos calcular otros radicales sin tener que pasar por este paso intermedio ya sabemos que se tienen que dividir los exponentes entre el índice del radical entonces primero calculamos la raíz cúbica de 8 la cual es 2 porque si elevamos 2 al cubo nos da 8 2 por 2 por 2 nos da 8 ahora para la x dividimos 12 entre 3 que nos da 4 para y dividimos 15 entre 3 nos da 5 y para z 21 entre 3 nos da 7 y este es el resultado ahora bien muchas veces las raíces no nos van a quedar de forma exacta algo similar a lo que ya vimos en un vídeo anterior por ejemplo la raíz cuadrada de 18 no es un número exacto pero podemos simplificarlo de hecho ya vimos en el vídeo anterior cómo simplificar raíces de números cuando la raíz no es exacta sale entonces por ejemplo para el caso de 18 lo que podemos hacer es separarlo como una multiplicación 9 por 2 porque el 9 si tiene raíz exacta algo similar podemos hacer con las variables en este caso observen que si dividimos 9 entre 2 no nos va a quedar una división exacta nos queda 4.5 recuerden que hay que evitar los decimales lo que sí podemos hacer en este caso es separar a a la 9 como un producto de tal manera que uno de los factores si tenga raíz cuadrada exacta o sea en este caso el exponente tendría que ser un número que se pueda dividir entre 2 de forma exacta bueno cuál número es el más cercano a 9 que sin pasarse si se pueda dividir entre 2 de forma exacta bueno recordemos que los números que se pueden dividir entre 2 son los números pares y el número par más cercano al 9 es el 8 entonces el 9 lo podemos separar como 8 más 1 entonces queda a elevado a 8 por a elevado a 1 así al dividir aquí 8 entre 2 nos va a quedar 4 va a quedar exacto algo similar hacemos con b si dividimos 5 entre 2 no es exacto pero podemos separar el 5 como 4 y 1 para que al dividir el 4 entre 2 nos quede exacto en el caso de c no hace falta separar porque 12 ya es un número par y si se puede dividir entre 2 entonces vean que también aquí el 18 lo separe como 9 por 2 para que tenga raíz exacta el 9 y ahora vamos a calcular las raíces de las cantidades que si podamos pues calcular de forma exacta la raíz cuadrada de 9 nos queda 3 luego para a a la 8 al dividir 8 entre 2 nos queda 4 luego para b al dividir 4 entre 2 nos queda 2 y luego para c 12 entre 2 nos queda 6 pero vean que hay cosas que todavía no hemos escrito esta a esta b y este 2 bueno esto va a quedar adentro del radical porque esas raíces no son exactas entonces adentro del radical colocamos este 2 este a y este b que sobraron y esto de aquí es entonces la forma de simplificar este radical esto de aquí es muy útil muchas veces porque a veces tenemos expresiones más grandes que quisiéramos simplificar y entonces primero habría que simplificar el radical para luego poder continuar simplificando aquella expresión grande bueno y qué ocurre si al elevar un monomio a un exponente tenemos variables en los exponentes muchas veces nos ponen problemas como este de aquí por ejemplo x está elevado al exponente a más b y está elevado al exponente 2b z está elevado a a cuadrada b y luego todo esto a su vez está elevado a a por b cuadrada entonces tenemos variables en los exponentes pero podemos aplicar la misma ley de multiplicación de exponentes empezamos con la x bueno para esto vamos a multiplicar los exponentes a más b por ab cuadrada en la multiplicación recordemos que no importa el orden en el que la realizamos es lo mismo multiplicar a b cuadrada por a más b o al revés a más b por ab cuadrada pero bueno en este caso yo lo pongo así para que se vea como una multiplicación de un monomio por un polinomio que ya vimos en un vídeo anterior luego para el caso de y también multiplicamos 2b por ab cuadrada ahí está y para el caso de z tenemos a cuadrada b por ab cuadrada también recuerden que los paréntesis se pueden colocar en ambos factores o se pueden omitir en el primer factor realmente eso no importa ahora vamos a hacer las multiplicaciones empezamos con la x tenemos aquí un monomio por un polinomio así que multiplicamos ab cuadrada por a con lo cual el exponente de a se suma 1 más 1 queda 2 entonces queda a cuadrada y el b cuadrada simplemente pasa luego ponemos más ab cuadrada por b entonces a este 2 le sumamos 1 de aquí y queda b al cubo a por b al cubo luego para y multiplicamos este monomio por este monomio entonces tenemos 2 por a por b cúbica porque en este caso se suma 1 de aquí con 2 de acá queda 3 y para z tenemos a cuadrada por a 2 más 1 es 3 y para b 1 más 2 es 3 entonces queda a cúbica b cúbica y este de aquí es el resultado ahora les dejaré a ustedes unos ejercicios que les invito a que los intenten realizar estos 6 ejercicios de aquí que los pueden resolver con lo que acabamos de ver en este vídeo les dejaré también las respuestas de los ejercicios de número impar si quieren ver todas las respuestas y todo el procedimiento para estos ejercicios el vídeo ya se encuentra en mi canal y es de acceso exclusivo para los miembros del canal si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse y al darle clic a ese botón puedes ver los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel entre esos beneficios está el acceso exclusivo a un montón de vídeos para miembros del canal así que bueno es un muy buen beneficio los invito a que le den clic a este botón para ver más información en el siguiente vídeo vamos a pasar al tema de productos notables que está muy relacionado con la multiplicación de polinomios que hemos estado viendo en vídeos anteriores así que los invito a que miren este vídeo muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en youtube y en patreon de verdad infinitas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! Gracias por ver el video.